Inundaciones mortales en Bélgica y Alemania. Devastadores incendios forestales en la isla italiana de Cerdeña. Catástrofes como esta a menudo requieren más ayuda de la que pueda proporcionar un solo país. Por ello, en 2001, la Unión Europea creó el Mecanismo de Protección Civil. El Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias es el corazón de este mecanismo. En su sede en Bruselas, un equipo de coordinadores trabaja las 24 horas del día para responder a las solicitudes de ayuda ante desastres en cualquier parte del mundo. Cualquier país, no solo los Estados miembros, sino cualquier país del mundo puede activar el llamado Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Cuando se activa este mecanismo, hacemos dos cosas. Coordinamos la asistencia que necesita el país activador y también pagamos el 75% de los costes de transporte involucrados. Forman parte del mecanismo los 27 Estados miembros de la Unión Europea y otros seis países externos como Noruega o Turquía. Tras recibir la solicitud de asistencia, los países participantes pueden decidir si ofrecen o no ayuda. Los países pueden mandar desde personal de rescate hasta aviones de extinción de incendios, helicópteros y suministros médicos. Pero no cubren solo desastres naturales o de origen humano. La pandemia ha centrado más de la mitad de las solicitudes desde su inicio en 2020. Durante la progresión de la crisis de la COVID-19, pasamos de desplegar hospitales de campaña, en algunos casos, a botes de oxígeno, vacunas, medicamentos antivirales y muy a menudo, por supuesto, equipo de protección personal, como mascarillas y protectores faciales e incluso pruebas PCR. Pero además de eso, también asistimos en la repatriación de más de 100.000 ciudadanos europeos, que estaban repartidos por todo el mundo cuando los países empezaron a cerrar sus fronteras. Podemos proporcionar muchos tipos de ayuda. En 2020, el mecanismo se activó más de 100 veces. Con el cambio climático acelerando la frecuencia de los desastres naturales y la pandemia aún en auge, se espera que la cifra anual no haga más que aumentar. Gracias. Gracias.